TOP 6 Captan a mujer paseando una bestia de Game of Thrones Muy buenas a todos, mi nombre es Karto De vez en cuando a través de redes sociales Anteriormente Facebook y Twitter Ahora TikTok Aparecen videos que dejan atónitos a todos los internautas Como también traseúntes que estaban por allí Ya que ahora Un video no ha dejado incómodo A ninguna persona Al contrario Lo dejaría pensando ¿Qué demonios es lo que pasea aquella mujer? Y es que esta misma Fue grabada mientras paseaba una enorme bestia gris Por la calle Haciendo creer a algunos que se trataba Tanto en broma como en serio Un lobo de la vida real de Game of Thrones Luego de que el video se hizo caminata Se hiciera tan viral Muchas personas empezaron a especular Y a crear teorías sobre la naturaleza del propio animal La mujer Que fue vista en el condado de Hardy, Florida No pareció mutarse por el tamaño del animal Que ya le llegaba a la cintura a cuatro patas Además de que lo llevaba atado En el video Que ha obtenido cientos de me gusta Se oye un niño exclamar que la criatura es grande Antes de que la madre le responde si es un lobo o un perro El niño responde con seguridad diciendo que es un perro Pero la mamá le contesta afirmando que podría ser una bestia De esta manera los usuarios de Twitter y TikTok También quedaron desconcertados por las imágenes Ya que algunos los han calificado de mutante Mientras que otros creen que es similar al mítico lobo de Juego de Tronos Ante esto un usuario comentó Tiene el lobo ojo algo de Jon Snow Otro escribió Maldito mutante que se escapó de un laboratorio en el Pentágono Claramente mensajes en broma No obstante Se cree que la criatura en realidad se trata de un gran wallhound irlandés O de un deerhound escocés En el primer caso Los wallhounds pueden crecer hasta 88 centímetros Mientras que los deerhounds Exactamente los escoceses Pueden alcanzar un tamaño similar Otros aseguran que simplemente se trataba de una hiena Sin embargo este último punto es bastante descabellado El lobero irlandés o wallhound irlandés Pertenece a una raza bastante antigua Ya que se ha documentado La presencia de grandes perros lobo en Irlanda Hace más de 2.000 años Perros de reyes y nobles Los loberos irlandeses Tienen una historia larga y fascinante Ya que se han usado como perros de guerra Ya que derribaban a los guerreros de los caballos o los carros Y como cazadores de lobos El último lobo irlandés fue cazado en Irlanda En 1786 Y la popularidad de la raza empezó a decaer Algo que asentó la gran hambruna de 1840 Pero algunos entusiastas de la raza Lograron recuperarla finalmente Y como puedes imaginar Su precio es bastante alto Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece aquella gran bestia Sacada de Game of Thrones? Déjame tu respuesta a todo esto en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué pasa en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones Para así no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Carto Y has visto Top 6 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!